Bienvenidos a una nueva clase virtual de Plástica. Hace unos días compartí por Instagram esta actividad y muchos me pidieron que haga el video a pesar de estar los pasos, así que hoy vamos a hacer esto mismo. Antes de empezar, me gustaría contarte que la idea original de esta actividad pertenece a otra persona. Te voy a dejar su Instagram en la descripción. En este caso, ella realizaba la actividad con un recorte de revista. A mí me pareció más interesante que hagamos nosotros mismos nuestro propio retrato Si querés el paso a paso de cómo hacerlo, avísame en los comentarios, así seguimos con ese video. Vamos a necesitar además un molde circular, por supuesto podés usar un compás, plasticola o pegamento para papel, tijera, lápiz y elementos para colorear que combinen con el retrato que ya hicimos previamente. El primer paso es elegir uno de los dos lados del retrato, yo voy a elegir este porque me gusta un poquito menos. Y lo que vamos a hacer es, de ese lado, ubicar el molde circular o el compás tratando de agarrar más o menos la mitad de la cara y vamos a dibujar entonces un círculo. El paso número dos es hacer círculos concéntricos, es decir, vamos a hacer un círculo dentro del otro con una distancia de aproximadamente un centímetro. Yo lo voy a medir, vos podés usar el compás, ir cerrándolo manteniendo siempre el mismo centro, por supuesto. Si no, podés hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que es hacer coincidir el cero con la circunferencia y marcamos dentro un centímetro, vamos girando la regla hasta que damos toda la vuelta. Una vez que hayamos completado entonces esta parte, vamos a unir todas las marcas con una línea curva para formar así el círculo más pequeño. Vamos a repetir estos mismos pasos hasta obtener la suficiente cantidad de círculos, por lo menos unos cinco o seis mínimo. Cuanto más angostos sean los círculos, es decir, la distancia a los círculos entre sí, más se va a notar el efecto final. El siguiente paso es dibujar una línea recta de esta manera que vamos a usar más adelante. Por ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestro retrato por el borde. Ahora sí vamos a cortar los círculos. Para no lastimarnos y no tener que usar ninguna herramienta muy peligrosa, vamos a usar tijera y lo que vamos a hacer es hacer un tajito por la línea recta que habíamos dibujado anteriormente y ahora sí vamos a dar la vuelta con la tijera. Este paso lo vamos a repetir siempre desde adentro hacia afuera hasta cortar todos los círculos. Ahora sí vamos a cortar los círculos. Cuando ya hayamos recortado todos los círculos vamos a buscar la otra hoja blanca y vamos a pegar nuestro retrato haciendo coincidir la parte de abajo. Te recomiendo pegarlo con mucho cuidado para que no se arrugue en ninguna parte. Y ahora sí vamos a buscar el círculo de los más grandes de los que recortamos. Lo vamos a ubicar en el lugar donde iría correctamente y vamos a girarlo levemente, puede ser hacia arriba o hacia abajo, eso como a vos más te guste, de las dos maneras causan un efecto diferente y una vez que ya lo tengas ubicado, ahí sí con mucho cuidado vas a ponerle pegamento, plasticola y lo vas a fijar a la hoja blanca. Vamos a repetir este mismo paso, cada vez que ubiques el círculo siguiente lo vas a girar levemente siempre hacia el mismo lado, hacia arriba o hacia abajo y ahí sí lo vas a pegar hasta completar todos los círculos. Vas a tener que girar incluso el último que es el más chiquito, ese también hay que girarlo un poquito hacia la dirección que hayas elegido. Una vez que hayas hecho todos estos pasos, por supuesto vamos a completar el fondo que es tan importante como el personaje de nuestra obra. Vas a usar los colores que vos quieras y lo vas a hacer también de la manera, por supuesto, que más te guste. Podés hacer como estoy haciendo yo, que estoy aprovechando las líneas que se dibujan ya naturalmente por los cortes que hicimos antes, pero podés hacer de la manera que vos prefieras. Si te gustó el video no olvides darle like y por favor suscríbete. Nos vemos la próxima.